Siguiendo por el Bembeza, un poco más al norte, encontramos en el lado norte, pero ya en la parte este, encontramos uno de los lugares más interesantes de la Sierra de Hornachuelo. Se llama la zona de Mosquero, es la zona del poblado del corteo de Mosquero, está un poco más arriba de lo que hoy día San Calixto. En la división del camino entre, para que os hagáis una idea, aquí está San Calixto, la Ardea de San Calixto, seguís la carretera, y en la división de la carretera que va hacia el Cabrí, que es esta que va por aquí, y la que va para las Navas, existe en frente, justo en frente, este cerro de 598 metros de altura, 600 metros de altura, para que nos hagamos una idea, en el que existía un poblado fortificado, una antigua ciudadela, que estuvo habitada en algún momento de la Edad Media. Seguramente fue habitada y se habitaba por momentos, se conserva casi en su totalidad, aquí podéis ver un poco la fotografía en este cerro, esta fotografía está hecha de la misma carretera, y luego, esto es para que os hagáis una idea de lo que se conserva en el cerro de Mosquero, en el poblado fortificado de Mosquero. Se conservan las casas, casi con un metro de altura, esta es una casa de planta cuadrada, le faltaría un poco de levantamiento y algo de la cobertura vegetal, seguramente sería anchozo. Se conserva también una estructura bastante interesante, que es esto que tenéis aquí, que puede ser un horno o una salida de una conducción, y además es un sitio bastante interesante porque no solo es una fortaleza, digamos una población fortificada, sino que dentro de la misma población existía un pequeño castillo, para dividir lo que era la zona de hábitat de una pequeña guarnición interna. Es muy interesante, es un sitio único en la sierra, por el catálogo histórico-artístico de la provincia de Córdoba, que editaron en los años 80 Juan Bernier, existen referencias de otros poblados fortificados que pueden ser parecidos a este, pero por ahora el único que he podido visitar es este. La cerámica, que es lo que nos suele dar pruebas de la edad o de la cronología de este sitio, es bastante escasa, sobre todo es cerámica de construcción, teja, pero este sitio necesita más tiempo, necesita más visitas, necesita un estudio de todas las fardas del cerro. Yo solo pude entrar aquí en 2010 y hace dos años que entramos por el ayuntamiento, pero estaba lloviendo a mares y no pudimos apenas analizar las estructuras, pero seguramente contaría con una necrópolis, es decir, con un cementerio, y está en relación también con el Guadalora. El Guadalora nace cerca, pasa por aquí abajo, por esta farda, y es un sitio, ya digo, magnífico, uno de los lugares más interesantes de toda la Sierra de Donachuelo. Siguiendo en esta tipología de poblados fortificados, de pueblos y hábitats que seguramente se desarrollaron en la Edad Media, en el periodo musulmán, y que cuando los cristianos entraron en el Valle de Guadalquivir, se deshabitaron, existe otra referencia, que es esta que tengo aquí, por fotografía, que es el castillo o poblado de la Alcarria. Aquí no pude entrar, este no lo he podido visitar, tengo fotografía porque entré en contacto con un hombre que lo visitó hace ya varios años y me pasó fotografía. Para que os hagáis una idea, está situado en lo que hoy es el pantano, bueno, el embalse del Bembeza, el embalse grande del Bembeza. Está en la Alcarria, se llama Cerrejón del Alcarria, toda esta zona, y está situado aquí a 346 metros de altura. Está en la desembocadura de este arroyo, que es el arroyo de los lobos, con el Névalo. Este arroyo que viene aquí, que desemboca en el Bembeza, es el Névalo, y que además, río arriba, ya pegado a lo que hoy día es Villaviciosa, también tiene un castillo, que es el castillo del Névalo, que ese nos entra dentro del estudio. El castillo de la Alcarria tiene la misma forma, tiene una forma muy similar a lo que es Mosquero. Veis cómo están los muros, están hechos con piedras talladas. También posee un pequeño arjibe para contener agua, y seguramente estaba también controlando el paso por el Bembeza, la zona del Bembeza, y una de las zonas de explotación minera más importantes de la Edad Media Andaluza. Aquí se conservan referencias de que se halló un pequeño tesoro de monedas almohades, que están en el Museo de Córdoba, y además de algunas minas de cobre, la zona de lo que hoy día es la Minas de la Plata, en fin, que es una zona de explotación minera bastante importante. Siguiendo con la zona, bajamos otra vez al Valle de Guadalquivir, y dejamos la zona de Hornachuelo para entrar en la zona de Palma. Palma de Río es también otro cruce importante, en el Guadalquivir medio. El conjunto fortificado de Palma, la primera referencia que se tiene es del 855, cuando se encontró el cuerpo de un mártir, que tiraron en Córdoba, un cristiano, que tiraron los musulmanes en Córdoba, encontraron su cuerpo en Palma, pero existen referencias anteriores, desde el 799 existe una referencia de una guerra civil entre Al-Aquén, que fue el emir de Córdoba, con su tío, Suleiman de Abu Ayud, se pelearon, digamos que tuvieron una batalla, las tropas de estos dos pretendientes, en la zona de lo que hoy día es Palma. Posteriormente, existen varias referencias más, hasta que en 1085 se produce una batalla centrada en lo que es la historia de la península ibérica, del Andaluz. Esta fuente es conocida desde hace mucho tiempo, pero las fuentes islámicas, o las fuentes en árabe, además de escasas, han sido normalmente traducidas o trabajadas por franceses, y están en una bibliografía bastante inaccesible. Poco a poco se van sacando algunas fuentes, y en este caso, esta es una referencia de Ingan al-Hatib. Al-Hatib fue un historiador del Marruecos medieval, que hizo una historia de los reinos cristianos, digo, de los reinos musulmanes de la península. Y aquí habla que en el 1085, los Almorávides, que fue el primer pueblo de lo que hoy día es Marruecos, que invadió la península ibérica, fueron acabando con todos los reyes de taifa de la España musulmana. La España musulmana, cuando el califato cayó, se dividió en un montón de pequeños reinos, que tenían cada uno su propio emir, y se peleaban incluso entre ellos. Los que acabaron con esta desunión fueron los Almorávides, que vinieron desde lo que hoy día es Marruecos para acabar con todos ellos. El rey o el emir más importante de todo esto era Almutamí. Almutamí era el rey de Sevilla, de la taifa de Sevilla, y fue el único que se resistió a estos Almorávides, que eran bastante más intransigentes con el Islán, eran los que hoy día son fundamentalistas, y querían acabar con la España andalusí, que era un poco más abierta, tenía un Islán más abierto, en fin, tenía otro tipo de costumbre. ¿Qué pasó con Almutamí? Almutamí pidió ayuda a los reinos cristianos. Eran de distinta religión, pero él prefirió pedir ayuda a los reinos cristianos para que los ayudaran. El rey de Castilla le mandó tropas para auxiliarlo, porque los Almorávides estaban ya en Sevilla, que lo iban a echar, y fueron a encontrarse en Palma. Las tropas de los dos reyes, de los Almorávides y los cristianos, se encontraron en Palma, y allí fue donde se produjo esta batalla. Aquí ganaron las tropas Almorávides. Si el resultado fuera sido distinto, si los cristianos hubieran ganado, hubieran socorrido a Almutamí, y los Almorávides finalmente hubieran tenido que irse de la península, y la historia de España hubiera cambiado. O sea, que es una batalla bastante importante para lo que luego fue la historia de la España musulmana. Esto es un poco, para que veáis una idea, el conjunto fortificado también de Palma del Río. Aquí veis un poco lo que era el sistema de defensa del gení y del Guadalquiví. El gení es el afluente más importante del Guadalquiví. Viene desde Écija, y aquí existía un pequeño también sistema de control para el tránsito. Estos puntos que tenéis, tenéis el punto uno, que es la muralla y el castillo de Palma. El punto dos es la atalaya de la cabeza de Saitilla, que es una pequeña plataforma de control del gení. El tres es el torregil y torremorcha. Todos estos son pequeños torreones, antiguos, de época medieval, que existían para controlar el gení. El punto más interesante es el cinco, que es el antiguo castillo de Alonce, que no se conserva nada, está totalmente arrasado. Y aquí estaba guardando una bifurcación que seguía esta carretera que iba a Cañarosa y desde aquí partía un camino hasta Lora. Este punto estaba controlando ese tránsito, el tránsito por el Guadalquiví, por el sur. Luego, más al norte, pues tenéis el castillo y muralla de Peñaflor, Torre de Villadiego, Castillo de Toledillo y la Puebla de los Infantes. Esto también es la zona del vado del Guadalquiví, de la unión de los dos grandes ríos. Para que veáis una idea, también existen marcas de cantería. Este pequeño dibujo está hecho en una torre de la muralla de Palma. Es un arma medieval, ¿os suena la ballesta? Es un arco que es como una escopeta. Pues esto es una ballesta, un grafito de época medieval de una ballesta. Esto está en un torreón de allí, de la muralla de Palma. Y como aquí era una chula, pues existían dos partes, dos unidades. Estaba el castillo o alcaza, que es esto que tenéis aquí, y luego la muralla, que rodeaba toda la zona de vivienda, donde vivía la gente en época medieval. Siguiendo este tránsito, llegamos al castillo de Toledillo. Este castillo está en la presa de derivación de Retortillo. Está en el límite entre Peñaflo y Onachuelo, pero está en la orilla de Peñaflo. Este castillo es bastante interesante. De hecho, como anécdota, decí que mis estudios de todos estos castillos y fortificaciones empezaron aquí, porque desde que estaba en el instituto escuchaba a mi padre, a mi tío, decirme que allí existía un castillo antiguo, un castillo arruinado. Yo no lo creía, yo no pensaba que allí existiera nada. Y un día me acerqué con ellos y me quedé asombrado que existiera allí al lado de Retortillo un castillo que conserva un torreón, aquí lo podéis ver, en la parte norte, que conserva un muro en todo su alrededor y conserva un arjibe, un pozo. Pues eso está allí. Y además no es un castillo cualquiera, un castillo que guardaba el tránsito por el Retortillo, que en época, luego, posterior, bajo, medio, es bastante importante, porque en la historia de la provincia de Córdoba es interesante porque el obispo de Córdoba en una de las guerras civiles castellanas apoyaba a un bando distinto del que estaba en Córdoba y se refugió, se tuvo que refugiar al obispo de Córdoba en este castillo que era de su posesión. De hecho, es posesión del obispo de Córdoba hasta el siglo XVIII, que luego os voy a enseñar un plano que viene en un documento en el que todavía es posesión del obispo de Córdoba. Pues este es uno de los elementos más interesantes que tenemos a nuestro alrededor, en el campo, y que muchas veces no tenemos en cuenta o lo tenemos prácticamente olvidado. Siguiendo por la zona, bajamos a Peñafló. Peñafló es una típica fortaleza del valle, como la de Palma, que está hecha de tierra. Los muros están hechos de tapiar, de tierra. Aquí veis cómo se ven las líneas de las tapialeras. Se conserva muy poco de este castillo, solo el muro sur, pero bueno, para que os hagáis una idea, la forma que tendría este castillo o esta muralla sería esta. Esta es la zona del castillo y esto es todo en la muralla alrededor. Este es el conjunto fortificado de Peñafló. Cerca, muy cerca, está la torre de Villadiego, que la podéis ver en la carretera, que va hasta Lora y hasta Sevilla. Es un torreón bastante interesante que la historia ha derivado y hoy día es donde está la patrona de Peñafló, la virgen de Villadiego. Pero es un torreón bastante interesante por la planta que tiene, que es una planta no común. Normalmente los torreones están hechos en planta cuadrada. Este tiene una planta poligonada, tiene varios lados. Tiene tres plantas, la planta baja, la intermedia, que conserva unos arcos bastante bonitos e interesantes y que en estos arcos existen estas marcas de cantería. Unas marcas de cantería que son flechas, que están apuntando para arriba y que se ven perfectamente. Y finalmente la planta arta, que sería la que daría más utilidad en época histórica porque estaría en conexión con lo que era el castillo de Peñafló, el castillo de Toledillo, el castillo de Almenara, que lo voy a tratar luego, y el de Lora, ¿vale? Es un torreón bastante interesante. Seguimos, un poco más al norte está el castillo de Almenara. Lo podéis ver en la carretera que va de Peñafló a La Puebla, por Almenara. Este castillo existe en referencia de época islámica, que era un punto bastante importante y es una pequeña maravilla de lo que es la arquitectura defensiva porque es muy chiquitito pero la planta tiene en el lado norte, conforme llegáis al castillo, tiene un foso, tiene luego la forma del castillo con su torreón, tiene una pequeña capilla que es la zona esta, tiene otro foso, la parte trasera, un pozo de arjive que es bastante profundo, que tendrá unos 10 metros de profundidad para contener el agua porque el agua era bastante importante para mantener a la población de los castillos y aquí no había un venero, no había un manantial, lo que hacían era contener el agua de la lluvia en estos arjive excavados en la piedra. Era un trabajo bastante importante porque estaba picado en la misma piedra. Y luego un foso en la parte sur que estaba delimitando el castillo de lo que era la población. O sea, que ellos tenían, digamos, el poder se guardaba de los que venían por el norte, que era la única vía posible de entrada, pero también se guardaba de la gente que tenía detrás, de los habitantes del pueblo por si en algún momento había alguna refriega, alguna rebelión o algo, por eso también ponen otro foso para defenderse. La fortaleza sigue, tiene su propio muro, tiene su planta y luego Almenara tiene una historia en época bajo medieval y en época moderna muy interesante porque lo compró la casa de Palma, los condes de Palma, los portocarreros, a principios del siglo XVI tiene una política expansiva. Empiezan a querer hacerse con el poder y con tierra alrededor de todos los pueblos de la comarca. De hecho, fueron arcaides durante un tiempo del castillo de Don Nachuelo. Luego se hicieron con el castillo de Toledillo, controlaron un poco más al norte de San Luis del Monte que fue junto al seminario, al antiguo monasterio de Los Ángeles, los dos primeros enclaves de la provincia franciscana y luego también fueron señores del castillo de Almenara. Fueron señores del castillo de Almenara hasta el siglo XIX y aquí hubo una población que estuvo viviendo aquí hasta el siglo XIX. Lo que pasa es que en la actualidad es un castillo prácticamente arruinado, pero es bastante bonito e interesante. Este es el torreón que se conserva y esta es la zona del foso, la zona del foso norte, que es la única zona que vendría, sería accesible porque por detrás está la población y el barranco. O sea, que por esa zona no iban a entrar. Siguiendo más adelante, tenemos a unos cuatro kilómetros el castillo de la Puebla, muy cerca del de Almenara, casi al otro lado del cerro, está este castillo, que es de poca baja o medio baja. Está hecho como el de un achuelo, en piedra, tiene una forma muy similar. En los últimos años le han quitado las casas que tenían hechas porque la mayoría de todos estos castillos y murallas, cuando ya dejaron de utilizarse como fortificaciones, fueron utilizados como hábitat, como vivienda. Y hicieron casas, hicieron distintas cosas con ellos. Aquí lo han comprado, han ido comprando las casas alrededor, como también se han hecho por aquí en Unachuelo, y lo han dejado libre. Conserva dos torreones y el patio de armas, que es esto que tenéis aquí. También tenía un antemuro, pero no se conserva, no conserva parte de ese antemuro. Aquí podéis ver la planta que tenía. Este sería el antemuro, que he dicho que es parecido a lo que había aquí en Unachuelo, y que en la Puebla no se conserva tan bien como aquí. Siguiendo el camino hacia la zona de la sierra, tenemos el castillo de la Armada. Este está en conexión con los otros que he hablado de la sierra de aquí en Unachuelo. Está en conexión con el castillo fortificado de Mosquero, con Guadalbacarejo, y con toda la línea que existía de castillo en el interior de Sierra Morena. La forma que tiene la Armada es similar al de Mosquero, al de Guadalbacarejo, al de la Alcarria. Está hecho en piedra. Este es la única referencia que existe de época islámica, o sea que en época bajo medieval cristiana ya estaba deshabitado. Y aquí tenéis un poco la planta del castillo de la Armada. Algunos lo llaman el castillo de Firri porque se supone que había unas minas cerca pero la fuente es islámica y no está clara. Siguiendo este camino llegamos a uno de los límites, ya estoy terminando lo que es la descripción de castillo y este sería el de castillo de Setefilla. Setefilla es el símbolo de lo que he dicho antes de las dos evoluciones del patrimonio defensivo. Uno está Castillo de Aramodoba que fue restaurado y Setefilla que está prácticamente abandonado. Aquí veis la forma que tiene Setefilla que es un yacimiento histórico desde la prehistoria. De hecho, una de las estelas más interesantes de época tartésica fue encontrada aquí en Setefilla y aquí podéis ver un poco los trazos que tenía esta fortaleza. Tenía una muralla alrededor y un castillo interno que era la defensa interior. Tenía su aljibe para contener el agua y una torre que es magnífica que es esta que tenéis aquí que es grande. Tiene tres plantas planta interior planta intermedia y planta superior. Desde aquí se controla todo el valle del Guadalquivir y las primeras elevaciones de Sierra Morena. Hay un sitio histórico bastante interesante. Además, tiene un acceso muy fácil y es una pena la forma en la que está. Está prácticamente abandonado y arruinado. Siguiendo y finalmente terminando todo este periplo de fortificaciones llegamos a Lora del Río. En Lora existía primero un castillo que es esto que tenéis aquí conservado. Estaba hecho también como el de Palma y el de Peñaflor hecho en tierra, en tapiar. Veis que conserva tres torres y luego existía también una muralla. De la muralla no queda nada, queda un poco de trazo en lo que es la zona del pueblo pero la muralla prácticamente se ha perdido. El castillo que sí se conserva, sobre todo este muro, el muro norte, este muro, se conserva pero para que hagáis una idea la poca digamos sensibilidad que se tiene con este castillo, con estas ruinas porque tienen aquí un cobertizo para meter vacas, ¿vale? Para que veáis un poco la... Y esto es hoy, vamos, que esto no hace 20 años, esto es la actualidad, ¿vale? Y es un sitio histórico también bastante interesante. He terminado lo que es la descripción de todos estos castillos pero no quiero terminar sin referencia, sin hablar de otros posibles enclaves que existen y que deberían de ser estudiados. Primero, un poco hablar sobre topografía o mapas históricos. Aquí en el libro aporto un plano que es bastante interesante de lo que es la zona de Onachuelo que es un croquis de 1767 que encontré en el Archivo Histórico Nacional. Es un croquis de toda la Sierra de Onachuelo donde viene el Guadalora, viene el Convento de los Ángeles, viene el Tardón y aquí, pues, para que os hagáis una idea, ya no aparecen ningún tipo de referencia a castillos ni fortificaciones de los que ya... de los que he hablado en la sierra. Hay que esperar a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, 1890, comienza el Instituto Geográfico Nacional a hacer el primer plano topográfico. Esto se ha publicado hace dos meses en Internet. En la página del Instituto Geográfico Nacional se han publicado lo que se llama las minutas topográficas, que fueron los apuntes que los topógrafos fueron tomando a finales del siglo XIX para señalar lo que luego fue el primer plano topográfico. Bueno, pues, estos apuntes, muchas veces, para que os hagáis una idea, son más exactos de los que los mapas topográficos actuales. ¿Por qué? Porque nos van dando información de posibles castillos o fortificaciones que hoy día no aparecen en ningún tipo de plano. De hecho, esta referencia que pone Castillo del Comendador la encontré en estas minutas topográficas y esto se supone que está en la zona de lo que hoy día es el águila. El pantano del águila entre el águila y el nachuelo existía este posible castillo. Lo he estado mirando por fotografía aérea porque no he podido visitar la zona y parece que se ve una pequeña estructura pero seguramente tendrá poca cantidad cuando no hay ninguna referencia ni fotografía será algo bastante arruinado o tenga poca cantidad pero ya digo que habría que trabajar más en el terreno si se puede algún día visitar. También me surge la duda porque puede que estos topógrafos antiguos llamaran Castillo a cosas que no eran Castillo que fueran piedras que parecían Castillo en fin pero no solo existe esta referencia existe otra referencia en el Bembeza río arriba acerca de lo que hoy día es el Cabrí y la presa del Cabrí de otro castillete otro castillo que se llama Castillo de Uceja esta referencia también luego viene en el primer plano topográfico y es bastante interesante y también en el Bembeza un poco más abajo a unos pocos kilómetros de este tenéis el Castillo de Lucas estos son vamos son fuentes son fuentes del territorio que nos pueden servir para conocer lo que es lo que es la zona que luego lo visitamos y no son ruinas que son piedras que parecían un castillo pero por lo menos que haya la posibilidad de visitarlo y finalmente pues bueno esto que tenéis aquí si es interesante porque esto si está dentro de un achuelo esto está en la orilla sudelgo de Arquiví en lo que hoy día es la parrilla cerca de la parrilla la aldea de la parrilla allí existe un yacimiento de época romana que es la una alfarería para hacer ánforas de aceite y al lado existe este punto esta estructura semicircular que solo se conserva la mitad el 50% tiene una altura de casi 2 metros hecha en piedra seca y es una estructura bastante enigmática yo no tengo claro que sea ningún elemento de control del Guadalquiví ni un castillo ninguna torre ni nada pero está justo en la misma orilla del Guadalquiví y existe una referencia de un humanista cordobés que en el siglo XVI intentó hacer un proyecto de volver a poner en navegación el Guadalquiví ese proyecto de este humanista habla que en la zona de Morataya cerca del castillejo donde rompe el río unas piedras que es una zona muy cercana a esta existía un castillejo puede que estuviera hablando que sea una de las últimas referencias del castillo de Morataya que está justo enfrente de esto pero puede que también hable de este torreón o este punto de control que está en la orilla del Guadalquiví en lo que hoy día es la zona de la parrilla y finalmente para terminar en esta reflexión que hago sobre la evolución del territorio en época histórica si me gustaría hablar sobre sobre estas transformaciones sobre cómo se van olvidando las fuentes históricas como al final se olvida nuestra historia porque para que os hagáis una idea aquí tenéis tres capturas de tres planos topográficos el primer plano es este plano que tenéis aquí que es de 1638 un plano que es una joya de la topografía histórica porque es de un plano es un plano de Peñaflor del municipio de Peñaflor que está en internet lo podéis encontrar y aquí se habla sobre el castillo de Toledillo que fue el primer castillo que os hablé en la orilla del retortillo bueno pues este castillo nos dice este plano que pone el Toledillo son unas ruinas de un castillo viejo que es del obispo de Córdoba que era donde se refugiaba el obispo cuando se peleaban en Córdoba y por los autos de posesión que hizo Antonio Pérez habla de que está en la zona de Malapié y está en ruina o sea que aquí ya nos está diciendo que este castillo antiguo está arruinado para que os hagáis una idea esta captura es del siguiente plano topográfico del primer plano topográfico que es de 1898 y ya el castillo ya no tiene ni nombre ya solo se llama castillo y pone ruina no se conserva ya ni el nombre ¿vale? ya la historia lo ha ido olvidando ¿vale? y finalmente esto es el resultado del plano topográfico actual el castillo ha desaparecido no existe ¿eh? y es un plano topográfico ¿vale? para que os hagáis una idea de cómo ha evolucionado el territorio cómo ha evolucionado la historia y cómo incluso en los planos y en los mapas se olvida nuestro patrimonio y nuestra historia ¿vale? hoy día este castillo existe tengo fotografías lo podéis ver cualquiera pero ha desaparecido hasta de los mapas ¿vale? por mi parte he terminado y si tenéis alguna pregunta o alguna duda podemos hablar en cualquier momento muchas gracias por haberme escuchado esta tarde ¿vale? aplausos aplausos